MANGO Y te gusta el puto maduro Y tú quieres el puto maduro Y te gusta el puto maduro Y te gusta el mango bebé Tú sabes que te encanta, tú sabes que lo quieres Solo mi susto maduro es el que tú prefieres Tú sabes que te encanta, tú sabes que lo quieres Solo mi susto maduro es el que tú prefieres Es el que tú prefieres Es el que tú prefieres Ay 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 En función Tú sabes que te encanta, tú sabes que lo quieres Solo mi susto maduro es el que tú prefieres Tú sabes que te encanta, tú sabes que lo quieres Solo mi susto maduro es el que tú prefieres 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 Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Que te gusta el fruto, que te gusto yo Que te gusta el mango, que tengo todo el sabor Sabes que te canta, sabes que lo quieres, solo mi gusto maduro es el que tú prefieres. Y no te canta, sabes que lo quieres, solo mi gusto maduro es el que tú prefieres.